La hora del miedo, es el momento en que la frontera del mundo de los vivos y de los muertos se difumina. Los fantasmas aparecen del otro lado y vuelven para deambular en la tierra. Así que estás advertido, estaremos abriendo portales prohibidos. No importa la hora que marque tu reloj, estás escuchando la hora del miedo. Accidentalmente, comencé un apocalipsis zombie. Todo empezó cuando murió mi perro, se llamaba George. George había sido mi mejor amigo desde que yo tenía 12 años, y como puedes imaginar, su fallecimiento dejó un profundo agujero en mi corazón. Incluso uno más grande que el que yo había excavado en mi patio trasero para enterrarlo. Sin embargo, como dice la gente, estaba seguro de que algún día lo dejaría ir. Era solo que este proceso estaba tardando mucho más de lo que yo pensaba. Todavía me resulta difícil levantarme por la mañana. Todavía me cuesta creer que nunca escucharé esos pasos de George mientras yo entraba en la casa. Yo solía odiar como siempre él hacía un desastre al entrar, pero ahora no quiero nada más que él entrara y rompiera los muebles una vez más. En mi dolor, en mi patrón de sueño estaba bastante desordenado. Terminé tomando una siesta después de mediodía que duró hasta bien entrada la noche y como pueden imaginar, realmente no tenía ganas de dormir más tarde por la noche. Decidí que tal vez daría un paseo y aclararía un poco mi mente, pero quería estar en mi casa ya que me traía recuerdos de George. George y yo solíamos ir a dar un paseo por el parque cercano, así que tomé otra ruta. Esta nueva ruta terminó conduciéndome a través del cementerio, lo cual fue un poco desconcertante, pero no quería regresar en este momento. Fue durante esta caminata que vi algo que no esperaba. Un gran grupo de personas se estaban reuniendo en un círculo en la distancia. Al principio pensé que podría ser una reunión de la Asociación de Padres y Maestros, pero ahora que lo miro hacia atrás, parece un poco probable. Después de todo, todas estas personas llevaban extrañas capas negras y tenían ese extraño adorno alrededor del cuello. Llevaban máscaras, nada extraño en estos tiempos, pero ocultaban completamente sus rostros. También llevaban cuchillos, y uno de ellos estaba atado y embordazado. La verdad no puedo saber qué hacía la Asociación de Padres y Maestros reuniones fuera de la escuela. Esto era un cementerio cerca de medianoche. Y sí, probablemente no era la Asociación de Padres, pero no lo había visto en este momento. Entonces decidí acercarme a ellos y decirles hola pensando en alguna conversación y así podría distraerme de las cosas. Pero uno de ellos me vio acercar y gritó, ¡Nos han encontrado! ¡Corre! De repente, la gente reunida se alejó en direcciones aleatorias, incluso llevándose al hombre que había estado atado con ellos. Como pude comprender, estaba bastante molesto, porque todas estas personas me estaban evitando. ¿Qué tan grosero tienes que ser para huir justo cuando ves a alguien? De todos modos, noté algo en el suelo. Parecía que estas personas habían dejado caer algo en su prisa por alejarse de mí. Era un libro bastante grueso con un título escrito cuyo idioma no reconocí, así que supuse que podría haber sido francés. Yo había estudiado algo de inglés en la escuela, si sabes, ¿no? Así que no tenía conocimientos de francés. Es posible que estas personas hayan sido groseras conmigo, pero pensé que aún debía devolverles el libro. Lo único que no sé es quiénes eran estas personas, y el libro no tenía un propietario mencionado en la portada. Si bien definitivamente no es algo agradable revisar las pertenencias de otra persona, esta podría haber sido el diario de alguien. Después de todo, yo quería devolvérselo a su dueño, y no tenía ni idea de quién era aquel, así que comencé a leerlo. El texto en el interior también estaba en ese idioma extraño, pero alguien había garabateado lo que supuse era la traducción en español. La letra incluso me pareció un poco familiar, pero decidí ignorarla en este momento cuando mi atención llegó a una página sobre algo llamado negromancia. Aparentemente, esto significa que puedes revivir a alguien, o a algo, más o menos como un zombie. Inmediatamente despertó mi interés, ya que esto significaba que podía volver a ver a George. Decidí que no podía dejar de devolver el libro, pero quería ver si era posible traer de vuelta a mi perro primero. Estaba seguro de que quien fuera el dueño del libro no lo necesitaba con urgencia, ni nada por el estilo. Por supuesto, primero quería estar seguro de lo que estaba haciendo. Llamé a la oficina de mi veterinario local en la mañana siguiente para preguntarle sobre su opinión médica sobre traer de vuelta a un animal con magia oscura. Pero me desconectaron rápidamente, lamentablemente. Tanto la OMS como los CDC no tenían información sobre esto, así que decidí seguir adelante. Ahora, todo lo que requería eran algunos ingredientes que no pude encontrar exactamente en Amazon o incluso en eBay, por lo que me tomó un tiempo reunirlos. Cuando terminé y llegó la próxima luna nueva, me preparé afuera sobre la tumba de George y leí el encantamiento escrito en el libro, después de colocar los regentes sobre la tumba. Como se imaginarán al principio, no pasó nada. Así que me decepcioné un poco, pero luego escuché algo. Sonaba como un rasguño amortiguado debajo de la tierra. Comencé a limpiarlo y finalmente encontré una pata que se movía. Un rato después, yo estaba desenterrando a George. George estaba un poco descompuesto, pero sorprendentemente no olía nada. Él empezó a ladrar. Él, felizmente, empezó a ladrar cuando me vio y yo reconocí sus ojos. Sí hubo un par de problemas. Por un lado, George parecía rechazar todo lo que yo quería darle de comer. No estaba muerto, así que no estaba seguro si esto era un problema. En segundo lugar, era mucho más agresivo. A veces trataba de morderme la cabeza, sin embargo, nunca lo logró. Pero pensé que esta agresión era un defecto secundario de haber sido enterrado. Después de todo, creo que yo también estaría un poco malhumorado si me enterraran bajo tierra durante unas semanas. Decidí ignorar estos pequeños defectos. Y en cambio, pasar todo el tiempo que quisiera con George. No puedo describirte lo maravilloso que fue estar finalmente con él después de haberlo perdido. Me sentí como si estuviera completamente vivo de nuevo. Aparente, de algunos arrebatos violentos, era tan juguetón como siempre. Si bien fue agradable jugar con George, recordé el libro y el hecho de que se suponía que debía devolverlo. Mira, yo había dicho que reconocía la letra, ¿recuerdan? Pensé que pertenecía a mi vecino, a quien llamaré Jonaki. Así que me presenté en su casa, con el libro en la mano. Hey Jon, creo que dejaste caer esto. Yo le dije. Inmediatamente su rostro se convirtió en uno de sorpresa y negó con vehemencia ser el dueño de ello. Pero esta es tu letra, ¿verdad? Yo señalé. Él me dijo que no, que debía ser un error y que debía quitarme el libro y macharme. Siguió mirando a su alrededor frenéticamente como si temiera que alguien pudiera estar mirándonos. Está bien, si no lo quieres. Yo hice una pausa. Pero debería agradecerte por eso. Quiero decir, logré recuperar a mi perro gracias a esto. Sus ojos se abrieron cuando le expliqué lo que había hecho. Y comenzó a asustarse aún más, pidiendo ver a mi perro. Yo accedí. Después de todo, Jon había jugado antes con George. Llevé a Jon a visitar a George y Jon comenzó a asustarse por alguna razón. Pensé que se alegraría de volver a ver a George, pero no comprendía mi alegría por tener a mi mascota de vuelta. Creo que esto es lo que enfureció a George porque normalmente es un perro muy amigable, pero siguió adelante y mordió a Jon en la pierna. Fue un bocado poco profundo y me ofrecía lavarlo un poco con agua y jabón antes de llevarlo a que se vacunara contra la rabia. Pero Jon simplemente se escapó en este momento y tuve que retener a George para que evitara atacar a Jon. Yo entendía que Jon fue un poco grosero con George, pero aún así no quería que mi perro volviera a lastimar a Jon. Al día siguiente, recibí una llamada del número de Jon, pero era su esposa. La llamaré Jane. Me contó que Jon se había comportado de forma extraña desde que vino conmigo a ver a George y me preguntaba si había consumido drogas o algo así. Le pregunté que qué estaba haciendo tan raro y ella me contestó que su piel ahora estaba más gris y la había mordido anoche en la cama. Le dije que pensaba que era un poco pervertido y no con lo que se sentiría cómodo, pero que si era lo que querían hacer los dos no tenía nada que ver con juzgarlos con ello. Por alguna razón, se frustró cuando dije esto y me colgó. Las cosas se han vuelto cada vez más rara durante la semana después. Mi ciudad ha estado bloqueada los últimos tres días. Pensé que era el virus que estaba dando vuelta al mundo últimamente, pero parece ser algo diferente. La gente ha estado susurrando sobre zombies, pero se ha silenciado ahora que los militares han estado involucrados y están estacionándose aquí algunas tropas. Ocasionalmente escucho disparos a lo largo del día, por lo que tuve que llevar a George adentro ya que se agita fácilmente con aquellos sonidos fuertes. No mentiré, ahora me estoy asustando un poco. Hace un par de días que no tengo noticias de John ni de Jane y no atienden el teléfono. No puedo evitar sentir que de alguna manera podría ser responsable de todo lo que está sucediendo. Pero incluso, si hay un apocalipsis zombies, todos los zombies no pueden ser malos. ¿Cierto? Quiero decir, George es uno y parece que está muy bien en mayor de su parte. Realmente, espero que los militares no sientan que tengan que llevarse a George. Esto es lo que más me asusta. No puedo soportar perderlo por segunda vez. ¿Qué creen que deba hacer? Por favor, traten de responderme rápidamente. Creo que podrían cortar nuestra conexión a internet. Me gustaría recibir algunos consejos antes de que lo hagan. Halloween nunca fue tan divertido antes. Creo que me estoy volviendo loco. Ya no sé qué es real. Nadie me creería si revelara mi historia. Terminaría en un asilo o algo así. Al menos, alguien puede tropezar con esta historia y verla. Me hace sentir un poco cómodo de que alguien sepa sobre este incidente. Estoy seguro de que la mayoría de nosotros pensamos que no se puede convocar un demonio. Eso es solo una especie de superstición y todo eso. Oh, qué equivocados estamos. Es Halloween. Tres de mis amigos cercanos y yo decidimos divertirnos con un demonio específico. El demonio de la regadera. Mi amigo Peter encontró en un sitio web un ritual bastante incompleto. El sitio web se llamaba, si puedo recordar correctamente, The Demon Factory. Halloween nunca fue tan divertido antes. Tenía todo tipo de rituales, desde convocar demonios hasta Satanás. No creo yo en estas cosas, pero sonaba divertido hacer algunos rituales espeluznantes. Tal vez vudo. Éramos cuatro en la fiesta. Sharon, Peter, David y yo. David nos llamó a todos para reunirnos en su casa a las nueve de la noche para una pequeña fiesta de Halloween. Si bien nuestras fiestas son muy divertidas, la última vez Petra tuvo una fiesta de cumpleaños con padres y amigos cercanos. Terminó con ella ebria en el piso. Todos tenemos 18 años. Bueno, prefiero ese tipo de fiestas si lo recuerdo. La fiesta empezó bebiendo como es de costumbre. La pasé muy bien en su mayor parte, con mucha comida y películas de terror. Los interiores estaban decorados con todo tipo de adornos. Globos, calabazas, caramelos. Ya sabes, las decoraciones temáticas de Halloween. Aproximadamente a las 11 de la noche, Peter decidió mostrarnos el sitio de su computadora. Mira esto, Peter señaló con el dedo a la primera página. Esas son guías para convocar demonios. ¿Quieres probar una? ¿Por qué estás buscando este tipo de cosas raras? David notó mientras evaluaba el sitio web con sus ojos. Podríamos tener una atmósfera espeluznante. De eso si al menos no pasa nada. Es Halloween, ya sabes. Sabes, aunque no creo en este tipo de entidades, creo que no es la mejor idea intentar esto. Yo les dije, mientras negaba con la cabeza. Oh, vamos, será divertido. Bueno, ¿qué podría salir mal? No es que vayamos a hacer que el mundo se acabe, dijo Petro. No sé, ¿y tú, David? Hagamos esto. Estoy empezando a aburrirme un poco. Es algo nuevo que probar. Este se ve interesante. Peter se desplazó por la página. El demonio de la regadera. ¿El demonio de la regadera? Preguntó Petra. Nombre raro, ¿no? Con miradas de interés en nuestros rostros, leímos la página. Esto será muy divertido, dijo Peter con una sonrisa en su rostro. Fuimos a la habitación de David y Peter explicó las instrucciones. Es muy simple. Dibujamos un pentagrama y luego colocamos velas en forma de triángulo. Peter explicó. Después de eso, nos sentamos dentro mientras tomamos nuestras manos y repetimos las frases ¡Despierta, demonio de la regadera! ¿Entendido? Peter nos miró con un rostro emocionado. Todos asentimos. Él dibujó el pentagrama con un crayón que encontró debajo del cajón, mientras que los demás preparaban las velas. Todo está listo, dijo Peter, ahora con su mano temblando un poco por la emoción. ¿Cómo puede alguien estar tan emocionado por convocar un demonio? No lo sé, sé que a Peter le gusta el género de terror, pero no sabía que le gustara tanto. De todos modos, fue cuesta abajo desde aquí. Nos sentamos el uno al otro tomándonos de la mano. ¿Listos? Preguntó Peter. Todos asintieron. Nuestras caras emocionadas se volvieron aterrorizadas en cuestión de segundos. ¡Despierta, demonio de la regadera! Repetimos. Después de unos segundos, las luces comenzaron a parpadear. La puerta de la habitación de David comenzó a abrirse por sí sola y a cerrarse con un fuerte estruendo. Salimos corriendo de la habitación de David aterrorizados. Corrimos escalera abajo, fue la parte más difícil. Casi me rompo la pierna al resbalar en un escalón. De vuelta, en la sala, teníamos miradas de terror en nuestros rostros. Ninguno de nosotros podía decir ninguna palabra. Peter estaba especialmente aterrorizado. Parecía que vio a la muerte. Me las arreglé para escupir algunas palabras. ¡Estoy fuera de aquí! Salí de la casa mientras los otros estaban congelados en aquella sala. ¿Qué diablos acaba de pasar? Me pregunté a mí mismo. Debe de haber una explicación lógica. De ninguna manera debe de ser un demonio. Traté de calmarme en lugar de pensar demasiado en esta situación. Fui a darme una ducha. Una ducha relajante para limpiar la mente. Dejé mi ropa bien empaquetada al frizar de una ventana y me metí en la ducha. Abrí el grifo del agua. Esta fue la peor experiencia de mi vida. En lugar de agua, todo eran arañas. Arañas cayendo del grifo del agua. Comencé a entrar en pánico y cerré el grifo del agua. Algunas de aquellas arañas ya estaban trepando sobre mí. Las derribé y salí corriendo del baño. No dormí en todo el día después de eso. Los siguientes días los pasé en constante ansiedad. No solo puedo usar el agua del fregadero, sino que cualquier grifo de agua tendrá en lugar de agua todo tipo de insectos. Mis amigos estaban pasando por lo mismo. En fin, todos mis amigos terminaron en un asilo o en un establecimiento similar. Hice mi investigación al visitar el sitio. Noté que hay una manera de forzarlo a regresar de este mundo. Desafortunadamente, estos bloquearon esa parte y están pidiendo rescate de un millón de dólares. Genial. No solo Halloween nunca fue tan divertido antes. Ahora incluso mi vida nunca fue tan divertida antes. por favor que alguien me ayude. Muy buenas noches gracias por estar con nosotros en otro día más de la Hora del Miedo. Si les gustan estas historias dejen su like compartan y suscríbanse para que juntos lleguemos más lejos. No se olviden que si les gustó la música es obra del talentoso Repulsive. No duden visitar su canal. El link estará en la descripción del video. También los invitamos como todos los lunes a través de Aradia Radio su radio paranormal a sintonizar su programa Criaturas Nocturnas. Les aseguro que les dejará pensando antes de irse a dormir. Síganme en mis redes sociales para más historias así. Mi nombre es Rob Gray y les deseo dulces pesadillas. La Hora del Miedo Los invitamos este mes de octubre a sintonizar su programa La Hora del Miedo donde todos los martes tocaremos temas escalofriantes empezando el 5 de octubre con el exorcismo en Tijuana. El 12 de octubre descubre que aquí no te encontrará ni Dios. Después el 19 de octubre conocerás a la Dama de Negro y cerramos el mes el día 26 con las brujas de octubre. Ya lo saben La Hora del Miedo a través de Aradia Radio su radio paranormal. Los esperamos.